Toma puertas notas de noche y de día Fragmentos que me cuentan, detalles de la vida Sentimientos, frases que yo utilizo Escribiendo historias que quizás han pasado Y me guardo dentro un instante a sensación Que luego me sirve para hacer una canción Oigo pensamientos que se mueven en mi mente Son como la lluvia que golpea potente Siempre voy buscando vida y emoción Música y palabras que arderán el corazón Toma puertas notas, yo lo hago porque quiero Cada vez que escribo, pruebo a ser sincero Ya estaré siempre aquí, el mismo espíritu tendré Un poco de amor que yo tengo Y algunas cosas que explicaron, sí Ya estaré siempre aquí, pidiendo al sol que va a dormir Que me regale más tiempo Seguirá más vivo el día con su luz Su luz ¿Quién sabe qué es lo que sigo buscando a través de viajes de la tierra a la luz? ¿Quién sabe por qué he seguido caminando a pesar de algunos momentos infortunios? Será porque falta en cada nueva historia Una frase mía, una frase mía, escribiré en el futuro Yo estaré siempre aquí, el mismo espíritu tendré Mis pernas siguen al viento Y mis dos manos libres quieren ser Yo estaré siempre aquí, pidiendo al sol que va a dormir Que me regale más tiempo Seguirá más vivo el día con su luz Vivo lo sé, siempre lo haré Lo que soy, daré Yo estaré siempre aquí, el mismo espíritu tendré Todo el amor guardo dentro Y algunas cosas que explicaron, sí Yo estaré siempre aquí, pidiendo al sol que va a dormir Que me regale más tiempo Y si sumo y luego te acuento Seguirá más vivo el día con su luz Su luz Su luz Seguirá más vivo el día con su luz Seguirá más vivo el día con su luz